Tras más de cinco semanas de rebrote de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud por cuarta semana consecutiva reporta una baja significativa en los casos de COVID en Nicaragua. Según el último informe publicado únicamente en medios afines al gobierno, el MinSA registra que en la semana del 19 al 26 de octubre se contabilizan 398 casos nuevos, es decir, 106 menos que la semana del 12 al 19 de octubre. Con respecto a los fallecimientos, desde el mes de octubre del 2020, las autoridades de salud continúan reportando únicamente una muerte atribuible al COVID-19 y las asocian a otros padecimientos como tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo al miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar los números de fallecidos por estas causas. En tanto, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reporta una baja en los casos y las muertes sospechosas o asociadas a la sintomatología, con 224 contagios hasta el 20 de octubre y 55 muertes. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud habría reconocido la baja de contagios en Centroamérica, que podría deberse a las jornadas de vacunación que ya implementan los gobiernos de las Américas. En sus informes, Nicaragua aún no reporta variantes que circulen en el país y se desconoce la totalidad de forma oficial sobre las personas inoculadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.